Seguidamente en este vídeo vamos a ver cómo se hace la programación desde el terminal MyTel, tanto 68-67 como 68-69 para utilizar el casco de Plantronic modelo CS540. Entonces ya hemos visto previamente en un vídeo cómo se hace la conexión física del casco y del teléfono y ahora para hacer la programación del terminal simplemente pulsamos esta tecla para entrar en el menú de configuración y nos desplazamos con las teclas de desplazamiento izquierda-derecha hasta la opción de audio. Dentro de la opción de audio lo primero que vamos a hacer es seleccionar esta opción que pone en modo audio, le damos al centro y en modo audio nos vamos a asegurar que hemos seleccionado la última opción que es auricular más octavo. Esto es lo que nos va a permitir que cada vez que tengamos una llamada lo primero con lo que vamos a contestar es con el casco. Si queremos alternar la llamada entre el casco y el teléfono lo haremos pulsando este botón. Lo vamos a ver luego en la demo. Bueno, una vez que le hemos dado esta opción volvemos otra vez un poquito más abajo hasta la opción que pone auriculares, validamos y aquí tenemos que entrar dentro de DHSG, nos desplazamos a la derecha y seleccionamos DHSG está activo. Recordad que el DHSG es la tecnología que va a utilizar el casco y el teléfono para hacer el descolgado automático mediante el cable de APS-11. Bueno, entonces con lo que hemos hecho ya tendríamos el casco configurado dentro del teléfono. Entonces ahora para que veáis el funcionamiento vamos a hacer una llamada entrante. Aquí tenemos la llamada entrante, entonces ahora ya me lo está indicando en el casco. ¿Veis? Esto se ha iluminado ahora cuando tenemos la llamada entrante. Si quitamos el casco de la base, veis el botón blanco que aparece en el centro, este botón es el que me va a permitir hacer el descuelgue. Lo pulso y ya tenemos la llamada establecida. Si vuelvo a pulsar el botón, finalizo la llamada. Lo pulso otra vez y ya tendríamos la llamada finalizada. Para que veáis más cosas que podemos hacer con los botones que tiene el casco, vamos a producir otra vez una llamada entrante. Descuelgo y ya estamos en conversación. Entonces aquí en el canto del teléfono tenemos este botón que tiene opción de subir y bajar. Eso es para subir y bajar el volumen. Si el botón del centro en lugar de subir y bajar lo pulso, lo que hace es que directamente, a ver si, ahí está, se ha puesto en rojo la base. Esto significa que he habilitado el mute en el casco, de forma que yo pueda hablar y lo que está ahora mismo diciendo no va a ser escuchado a través del casco. El interlocutor con el que está hablando no va a saber lo que estoy diciendo. Si quiero quitar el mute, lo vuelvo a pulsar y ya se pone esto en verde y esto me está indicando que ya tengo audio. Ahora mismo estaría hablando con el casco, con el auricular. Si lo que quiero es, sin que se corte la comunicación, pasar la llamada al teléfono, simplemente pulso este botón y ahora mismo tendríamos la llamada en manos libres en el teléfono. Hola, hola. ¿Veis? Lo estáis viendo. Si en lugar de estar en manos libres quiero hablar con el microteléfono, simplemente lo descuevo. ¿Vale? Si quiero otra vez dejarlo al casco, dejo pulsado la llamada, cuelgo y ya cuando está parpadeando, eso significa que la llamada está en el casco. ¿Vale? Cuando está fijo significa que está en el teléfono. ¿Vale? Y recordad, este botón, cuelgo o descuelgo la llamada y el que tengo en el canto me sirve para, si le doy hacia arriba subo el volumen, si le doy hacia abajo lo bajo. Y si lo pulso en medio, pondría la opción de mute. ¿Vale? Por otro lado, acordaros que la conexión que tengo entre el casco y la base es DEC, con lo cual podría tener hasta más o menos unos 100-120 metros de cobertura. ¿Vale? Y luego, aquí no lo hemos contado, pero bueno, en la base, si ponemos la base al revés, veis que estos dos pestañas rojas que tienes para subir y bajar el volumen del audio del micrófono y del altavoz. Y luego, esto es un conmutador con distintas posiciones, vais a ver que pone A, B, C, D, etc. Para los terminales de MyTel tiene que estar la posición A. ¿Vale? Con esto garantizamos que el funcionamiento es el correcto. ¿Vale? Entonces, simplemente es eso. Y luego, más o menos la batería aguanta bastante, entonces lo podríamos tener el casco en el cuello y directamente cuando tenemos una llamada entrante, pues la podríamos descolgar. Y luego, en un momento dado, si queremos dejarlo en carga, pues simplemente lo apoyamos, lo dejamos que entre en la base y en un momento que entre en la base ya tendríamos la carga, nos está indicando aquí la carga. Habéis visto también que si lo cuelgo con una llamada establecida y lo coloco en la base, también ha finalizado la llamada. Fijaros, vamos aquí el teléfono, hacemos una llamada entrante, descolgamos con el casco, llamada establecida y lo que decía, si yo ahora lo pongo en la base, lo habéis visto, ha finalizado la llamada. Si lo tenemos en la base y entra una llamada entrante, aquí me lo está diciendo, descuelgo y la llamada sigue entrando. ¿Veis? Aquí lo está viendo. No ha hecho el descuelgue. Para descolgar, otra vez hay que pulsar el botón. Cuando este indicador está en verde, significa que tengo la llamada establecida. Si lo pulso otra vez y se queda en reposo, es decir, apagado, no tengo llamada. Y si está parpadeando, significa que hay una llamada entrante. ¿Vale? Y este es el indicador de la batería. ¿Vale? Cuando esté cargando a parpadear y cuando esté bajo de batería se pondrá en rojo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.